El tema personal, la relación del presidente Evo con la señora, nace un hijo, Evo lo reconoce, el niño bebé se enferma, coinciden madre y padre de ayudar económicamente para que tenga un tratamiento médico fuera del país, regresa e informa al presidente Evo, la señora que sigue enfermo, que no se puede curar, el presidente Evo insiste en ver al bebé enfermo. ¿El presidente lo llevó a conocer a su hijo? Sí, sí, por lo que él nos cuenta. Y luego el presidente Evo, después de mucha insistencia de querer verlo al bebé enfermo, la señora le dice, ya se murió tiempo atrás. ¿Qué hace un padre así? ¿Qué hace un padre cuando la madre dice, tu hijo se murió tiempo atrás? ¿Qué habrá pensado ahí el presidente ese rato? No nos ha contado esa parte de su intimidad, de su dolor, pero obró como un padre. Años después, ocho años después, nos enteramos por la prensa, no a través de la madre, sino de la prensa y de una tía en tercer grado, que el bebé existe, el niño ahora debería tener ocho años. ¿Qué hace él como padre? Es decir, quiero conocer a mi hijo. Y se pregunta, ¿por qué me lo ha ocultado? ¿Con qué fin me lo ha ocultado? ¿El presidente fue a la tumba cuando supo que él había muerto? Yo no he hablado de ese tema con él, es un tema que yo respeto.